Hola, qué tal, majas y majos, soy Jotero, y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Debriefings de Metal Gear Solid V. Ayer jugué la partida, normalmente grabo el vídeo por la noche antes de dormir, pero justo anoche pues subieron ciertas cosas que debía atender. Y no lo grabé normalmente, como digo, lo grabo antes de dormir, lo subo mientras a lo mejor estoy durmiendo o lo que sea, y ya lo comparto a la mañana siguiente, o digo mañana, cuando me levanto, que normalmente pues bueno, no es tampoco muy temprano. Pero bueno, como digo, anoche pues paso X y estoy grabando la hora. Vamos, hoy creo que va a ser más o menos rapidito. Vale, empezamos y en el directo me dijeron, en el cuadrado, con la caja de cartón, no sé qué de la ficha, y digo, creía que se referían a que cuando estamos en la caja de cartón, caja de cartón que siempre usaba en Metal Gear Solid 1 y 2, empecé a dejar de usarla un poquito en Metal Gear Solid 3 por el hecho de los camuflajes. Perdón. Pero es que en Metal Gear Solid 4 con el octocamo, o sea, perdí la costumbre totalmente de usar cajas. Entonces en el Metal Gear 5 lo habré usado nada, lo mínimo, para cambiar de plataformas y poco más. Entonces me lo dijeron, no, usa cuadrado, pero tal y cual, y no lo entendí bien. Y digo, ¿a qué te refieres? Y me lo dijeron, no, a ficha significa póster, ahí pone ficha. Eso significa póster, y los pósters que hemos ido recolectando, de la misma manera que ponemos y quitamos silenciador con el menú abierto, sabemos que mientras apuntamos le damos a, no, eso es para la luz. Bueno, con el menú abierto, al cuadrado, ponemos y quitamos silenciador, de la misma manera con la caja de cartón vamos poniendo pósters en orden los que vamos teniendo, le damos al cuadrado, pum, este póster, le volvemos a dar, pum, siguiente póster, siguiente, 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 hasta que cuando no te queda más, la dejas la caja de cartón otra vez sin pósters. Entonces, ayer, porque me lo comentaron en el chat, vi que eso estaba. Aquí por el resplandior no lo veis bien, pero bueno, esta es la chica que ya vimos en Metal Gear Solid 3, es Tamika, no me acuerdo, bueno, no importa, Tamika Rausson, Tamika Rausson, Rausson el apellido seguro, y nada, de hecho hice una publicación hace poquito en la página, en fin, bueno, y que, bueno, pues algunas fotitos, algunos de los pósters para que más o menos lo vienes. Entonces, a partir de ahí, una foto que es un, el tiempo lo batí, bueno, esta es otra práctica de tiro, que batí el tiempo de IMAXD, un compañero miembro de Metal Gear Solid 3 de Ocoima, del grupo de Facebook, dijo, ¿cómo se hace la misión de IMAXD? Y dije, pues mira, voy a hacerla en directo y así la ves, que por cierto tengo el vídeo grabado, a ver si lo subo. Y bueno, ¿por qué batir el récord? Pues mira, cuando usas este tipo de armas con una mayor cadencia y un cargador mayor también, pues es fácil batir los récords de la pipa normal, ¿por qué? Porque la pipa normal, como he dicho, mayor cadencia de tiro, la pipa normal tiene una cadencia mucho menor porque es tiro, carga, tiro, carga, sin embargo con esta puedes hacer tiro, 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 lo que te dé la gana, de hecho puedes hacer una ráfaga de tiros, obviamente. Entonces digamos que tenemos cuatro dianas en fila, con la pipa normal sería tiro, recarga, tiro, recarga, tiro, recarga, tiro, ¿no? Y con esta puede ser tiro, 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 obviamente es más rápido. Además, mayor cargador, ¿qué pasa? Cada ocho disparos con la anterior arma, con la pipa, tienes que recargar, lo cual te consume un tiempo. Así que son 35 dianas, tienes que recargar varias veces. Con esta, bueno, pues obviamente que recargas una vez en toda la práctica de tiro. Vale, obviamente pues si queréis hacer buenos tiempos, usar armas de este tipo que convienen. Y esta es simplemente también que hice otro récord porque estaba con la misma arma. En la práctica de tiro, la anterior era I más D y esta es la de la plataforma de combate. Ayer desbloqueé a Quiet, visteis ya las fotos en el helicóptero, pero todavía no la utilicé. Y aquí fui a decirle, nena, arreglate que nos vamos. Dijo, sí, estoy lista en cinco minutos. Luego nos tiramos ahí en esa celda mucho rato. Y después ya nos fuimos de misión. No nos quedaba energía, pero bueno, fuimos de misión. Tonterías que me vienen a la cabeza. Vale, esto es porque hay gente que está diciendo que es Quiet. No le gusta mucho, no la entiende. Dice, si no hace nada. Por ejemplo, un colega en Metragasaba de Gojima dijo que, dice, wait, si no me gusta Juan. Un saludo, Juan. Dijo que, dice, ¿soy solo yo o Quiet no vale para nada? En plan, creo que la comparaba con Didi. Y esto viene a que, por ejemplo, ayer o como antes, ayer no me acuerdo. Me dijeron, vale, a partir de mañana, en el directo, me lo escribieron. A partir de mañana, estate muy atento a la Android. Y yo dije, ¿por qué? Dice, mañana me tendrás. Esto fue cuando ya desbloqueé a Quiet y al día siguiente, que era cuando la iba a probar, o sea, ayer, porque hoy estoy grabando al día siguiente de la partida. Me dijeron, bueno, mañana lo tendrás. Vale. Bueno, el caso es que manejar a Quiet, cuando tienes poca relación, tienes pocas opciones que pedirle, ¿no? Al L1. Lo que pasa es que lo que haces con Quiet no lo haces directamente desde aquí, lo haces desde la Android. Y ahora os explico un poco. Hice esta foto para leeros esto y explicaros un poco. Hay tres párrafos, este es el segundo de los párrafos, apoyo a Quiet, bla, bla, bla. Estas cositas que salen siempre en mitad de pantalla. Pero bueno, os leo. Si eliges un escondite de francotirador como punto de movimiento o de despliegue, ella, se refiere a Quiet, eliminará a los enemigos que te vean, lo que evitará que todo el grupo entere en alerta de combate. También puedes hacer que apunte a objetos específicos al mirarlos con los binoculares y seleccionar el comando fuego. Vale, la primera parte que hemos leído. Si eliges ya como punto de movimiento, eliminará a los enemigos, bla, bla, bla. Vale, ¿cómo digo? Manejar a Quiet, cuando no tienes afinidad, pues tienes una sola opción que es Quiet. Dices Quiet y ella hace, y ya está. En plan, no sé si es en plan tímida o en plan no te hago caso, pero vale. Entonces te dices, qué cagada, ¿no? Lo que pasa es que a Quiet la manejamos, a ver, estoy hablando, he hecho, ni siquiera he hecho una misión con ella, he hecho Free Mode con ella. Obviamente no me voy a llevar a Quiet a misión sin saber cómo funciona. Primero tenía que conocer qué tal llevarla, ¿no? Entonces, más adelante no lo sé. Pero ya os digo, nada más tenerla, a Quiet la manejas con el Android. Con el Android sabéis que podéis poner, quitar marcadores, bueno, hay tres menús, ¿no? En el menú del centro, mapa, sabéis que podéis poner o quitar marcadores, podéis pedir suministros directamente sin tener que ir al menú de la derecha, podéis hacer ciertas funciones. Pues en ellas, cuando vas con Quiet, aparecen dos funciones nuevas. Reconocimiento Quiet, ataque Quiet, o Quiet reconocimiento Quiet, ataque. El caso es que cuando te pones sobre esas funciones, ataque reconocimiento, ataque Quiet, o lo que sea, ¿no? Aparecen puntos a marcar en el mapa. Te vas al punto a marcarlo, en ese punto, X. Y Quiet, en ese momento, se va a esa zona, en esa especie de pavo ranger moviéndose súper rápido, en plan Goku peleando con Vegetta, como queráis, ¿no? Ese súper movimiento se va a esa zona y hace lo que le hayas pedido. Reconocimiento te va marcando todo, o ataque cuando tú estés ahí, porque a lo mejor tú la mandas ataque a este punto, pero tú te vas aquí y tienes una alerta, pues obviamente ella no, ella está en la otra punta, ¿no? Entonces, en reconocimiento, te va escaneando todo, te escanea enemigos. Es verdad que, no sé si la afinidad cuando crezca lo hará mejor, pero es verdad que marcaba unos cuantos enemigos, pero no todos. Pero también te encuentra, pues, marcadores, contenedores, vehículos, todo eso te lo va marcando ella, igual que Dido, pero a la orden, en vez de por olfato. Dido, por ejemplo, no te marca vehículos, pero sí animales y plantas, porque obviamente son orgánicos y los huelen. Vale, a lo que voy. Tienes que mandarla desde el Lightroid. ¿Qué quieres que haga y dónde quieres que lo haga? Como digo, yo, por ejemplo, mientras estaba dando vueltas y, no sé, estaría, pues, perdiendo el tiempo, como siempre, yo le dije, tú ves para allá. Y cuando ha reconocido la zona, vuelvo a abrir el Lightroid y le digo, ahora ves para allá, ahora ves para allá. O sea, le mandé a escanear una zona enorme en 4 minutos, lo que a lo mejor yo necesito 5 minutos solo para una zona. Y ella la mandé a varios campamentos. O sea, el Quiet es muy útil y con afinidad cero. O sea, no sé, a mí me ha gustado muchísimo Quiet. Seguimos. Ah, por cierto, la segunda parte. Aquí dice, también puedes hacer que apunte a objetivos específicos al mirarlos con los vinculares y seleccionar el comando fuego. Si recordáis en Metal Gear Solid 2, bueno, vamos a hablar primero de esto. Tú miras vinculares, le manda fuego y dispara lo que tú estés mirando. Me imagino que si estás mirando a un pavo, le dices Quiet fuego y ella, pum, le dispara y se lo carga. Obviamente, pues, es más o menos conveniente, dependiendo si tiene silenciador o no, de si es un arma letal o no, eso ya lo decide el jugador, si quiere que dispare o no. Esta función me recuerda a Metal Gear Solid 2. Si os acordáis, cuando rescatamos a Emma y se la vamos a llevar, bueno, no es que se la vayamos a llevar, es que vamos a reunirnos con Snake y con Otacon, ella tiene que cruzar del pixel del 2 al 1 por ese caminito, esa balsita a nivel del mar prácticamente, que ella tiene que ir, que me cago, que me cago, que hay claymos en medio, bla, bla, bla. Tú tienes que ir defendiéndola con la francotiradora. Y Pliskin te dice, bueno, ahora llegaré, Pliskin Snake. Te dice, ahora llego y te ayudo. Cuando llegas, recibes una llamada de code y dices, bueno, ya estoy aquí, ya estoy en el punto francotirador, si necesitas ayuda, me llamas por codec y a partir de ese momento te ayudo. Si lo haces y le llamas por codec, a partir de ese momento, todo lo que tú veas en el área de la mirilla francotiradora, además de que obviamente tú vas a disparar, digamos, hay un enemigo ahí, mirilla, y le vas a disparar, todo lo que esté dentro, Pliskin también va a disparar a ello. O sea, por ejemplo, puedes bajar el zoom al mínimo y Pliskin va disparando a todo lo que hay dentro, es más o menos esa función, me recordó a lo que está usando aquí, nada, como curiosidad. Ayer, ya sabéis, en el debriefing ya se vio, edité a Dido porque subió al máximo, pero no estaba guardado. Cuando subía al helicóptero, primero no estaba Quiet, que ya la dejé en el helicóptero ayer, no estaba, y segundo estaba Didi, pero no editado. Luego volví a entrar a editarlo, y ahora que pienso, es justo la foto en el momento del ladrido. Todo, qué bueno. Vale. Uy, casi le doy a pausa en el vídeo, y ahí la jodemos. Porque si no, edita, ya tienes que renderizar, el proceso se alarga muchísimo. Vale, aquí nos llegamos de misión, y le dije, mira la cámara que hago una foto. Y justo, bueno, pues, sabéis que los personajes se van moviendo, justo miró y sonrió, y dije, ole, ha sonreído, y topa la foto. No fuimos de misión. Aquí estamos, llegando ya a África. Es que, de verdad, qué gráficos, hostia. Ayer lo comentaba en el directo, digo, este juego es un zas en toda la boca, a toda la industria del videojuego. O sea, se está meando, es casi una falta de respeto al resto de videojuegos. Sin desmerecer, pero es que es un juego acto. Seguimos. ¿Qué pedazo de foto hice ayer? Lo que comentaba siempre, ¿no? Cuando cargamos el arma, pues, apunta un momento, carga arma, y deja de apuntar. ¿Por qué? Porque le han quitado el hecho de tener un arma equipada que sea, que la estés llevando en la mano. Es algo que, sinceramente, no me gusta nada. Me encantaba, ya no me gustaba. Me encantaba que tú tuvieras un arma seleccionada y la tuvieras en juegos anteriores, la llevabas. Pero mira, lo han quitado eso. También comenté en otro de Virgen, también han quitado el hecho de que tú puedas apuntar y rodar la cámara alrededor con esa postura para hacer fotos. Que yo he hecho siempre fotos así. Pues también te lo han quitado. Pues bueno, tienes que tirar de hacer esto para poder hacer una foto que no sea, o sea, apuntando con la postura apuntar y que no sea con la cámara al hombro, básicamente. Por cierto, que, pues dije, vamos a ver si pillo la foto en el momento justo y mirad qué pedazo de foto. O sea, el que lo vale, lo vale. Y nada, ya, pues simplemente alguna que otra foto más. Cuando te pones en medio de ella, estás, digamos, en su línea de fuego, pues ella baja el arma, obviamente, para no darte, me imagino. Alguna que otra foto, la verdad es que me moló mucho el diseño de Quiet. Ahí lo vemos, os vais a hinchar a ver fotos de Quiet. Aquí vemos otra, es que es buenísimo. Y todo, o sea, en Metal Gear Solid 2 fue la primera vez que yo empecé a ver un detalle, no sé si es a nivel texturas o qué, pero los materiales brillaban de una manera bestial. Si recordáis, los modelos de Metal Gear Solid 2 tenían una especie de brillo en plan ciritione. O sea, tenías lo que es el modelo, pero tenía un brillo especial, algo buenísimo. Fijaos en este material, que parece látex, lo que tiene por guante. Bueno, como digo, desde Metal Gear Solid 2 ya vimos ese nivel de detalle, obviamente, pues, a mayor, a posterior del juego, obviamente, pues, el efecto va a ser mejor. Malo sería que empeorase en vez de mejorar. Aquí les hice unas fotos desde aquí, en plan, mira, esto sería jugar con Quiet a Metal Gear Online como personaje único con la cámara sobre el hombro. De hecho, le hice alguna foto más como mejor encajada, ¿no? Para que parezca más la cámara sobre el hombro. Simplemente varias fotos. Me he hecho hacerle fotos. Luego estará la otra foto que les comentaba. Aquí es cuando, como os he dicho antes, con Hydroid es como la ordenamos ir acá o ir allá y que sea ir a un punto para reconocer o para estar atenta a que se pasa algo o, pues, disparar. Como digo, eso desde el Hydroid. En L1, cuando la afinidad es cero, porque es la primera vez que la saco, lo único que puedes decir es Quiet y ella hace así como, como os he dicho, no sé si de tímida o de, me paso por el, lo que me pidas. Y le hice una foto de eso. Aquí la mandé de ir de A a B. No se ve muy bien, pero parece que esta es la tierra que ya va dejando cuando avanza. como las balas. Y aquí yo estaba en plan diciendo, joder, Quiet, ¿dónde te has ido? Pues ahí está. Fijaos que chulo, Ella está ahí apuntando, no sé si se aprecia más o menos la línea de tiro, yo la veo, obviamente. Y ahí tiene notas, le está apuntando en la cabeza, o sea, le digo Quiet mata y Quiet mata. Ahí la tenemos. Quiet, cargándose soldados, o sea, me vieron y se activa el modo reflejo y pues justo tenía un pilar en medio, no, este fue el segundo. Al primero, no me acuerdo, el caso es que no me dio tiempo justo a disparar y para cuando yo disparé, lo que tarda en llegar la bala, que es nada, le llegó la bala de Quiet primero y lo mató. Y yo, bien Quiet, joder tus huevos, mátame a los soldados a más porque para qué los quiero, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un poco una putada y ahí tenemos el cadáver de nuestro soldado a más que la bala de Quiet llegó antes que la mía. O a lo mejor incluso no llegó antes pero igualmente ya había disparado para cuando quedó inconsciente. Digamos que yo disparo pero ella también. O sea, aunque mi bala llegue antes que la de Quiet, si la bala de Quiet le da igualmente, igualmente lo mata. Pero vale, un soldado a menos que dije, ole que reloj llevas, ¿no? No puedo funtonear el reloj. Nada, aquí pues viendo, ah sí, esta foto la hice porque, bueno, estaban como a 80 metros aproximadamente cuando hice los tiros. ¿Veis? El puntito rojo es obviamente donde va a llegar el tiro. Y la cadencia, la cadencia de tiro, perdón, la caída de la bala, la mecánica de la caída de la bala, en Ground Zeroes la verdad es que era bastante más complicado porque a 30 metros ya empezabas, ya tenías que empezar a corregir el tiro con la pipa. Obviamente con un arma más potente tiene más recorrido, más alcance, pero a 30 metros la pipa ya era, ya tenías que empezar a subir un poquito porque la bala iba a caer. en este Metal Gear yo diría que la pipa pues a los 50 metros y prácticamente no tienes todavía que bajar la mirilla porque es que aciertas igualmente la cabeza tal cual. Pero sí que es verdad que esto eran 80-85 metros y en otros lugares ya había probado disparar y he notado que la bala caía y no poco, caía bastante. Pues a estos 3 a unos 80 metros de hecho una de estas cabras se estaba moviendo pues digamos que digamos que esta lo negro es la cabeza digamos que esta de pie y moviéndose a la izquierda pues a esta distancia subí el tiro arriba lo metí a la izquierda porque lo que tarda en llegar la bala tiene que llegar la cabra ¿no? Entonces es que fue épico es que más o menos sería algo así que yo tuve que disparar ¿veis? no solo arriba por la caída de la bala sino además a la izquierda fue realmente un tiro diagonal que hice yo y a la primera la acerté los que estuvieran en directo lo verían y es que fue épico o sea ya digo no tuve solo que corregir el tiro arriba sino que también a la izquierda y pego un tiro y le doy la chola y me emocioné y bueno aparte aparte que me emocioné dije hostia 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 la que he liado pero estaban las otras dos pues a las otras dos igual es verdad que las otras dos ya estaban quietas solo tuve que corregir el tiro de altura pero joder hacer un tiro diagonal y acertarlo en la cabeza la primera fue para mi fue épico vale simplemente pues cogí el camión y me gustó esta área en plan me gustó me gustó tanta palmera y tal hice foto aquí estaba me estaba acercando a este pequeño campamento y quieto me estaba apuntando a mi y le hice foto a eso y para que veáis lo lejos estaba tomado por el culo aquí creo que tengo el zoom al mínimo y aquí al máximo o algo así si no estoy yo muy equivocado creo que si era así y esto fue ella estaba allí yo estaba allí haciéndome la foto con la esta foto es desde aquí más o menos o sea más para allá de lo que se ve en pantalla iba a ir directamente al campamento pero rodeé porque había muchos y era todavía de día la luminosidad hace que te puedan ver entonces rodeé para desde la montaña ver algo y justo me encuentro un enemigo que quiet no había encontrado y yo ole que de puta madre entonces aquí lo tengo estoy yo aquí en plan riéndome del soldado el soldado así como diciendo cuando venga Snake me lo follo y yo a su lado diciendo si si cuando venga yo te aviso me hizo gracia y nada y lo cogí en CQC me arresté todo eso salve a a esta soldado que el pelo de ella me gusta bastante luego no no hay más fotos de ella la verdad pero bueno me gusta el pelo de ella bastante y le hice la foto aquí tenemos a Quiet que cuando le dice ¡hey Quiet! lo que digo siempre no hace como que es tontita nada me vine luego con ella aquí tenemos varias fotos otra vez es que es que es el tema materiales desde Metal Gear Solid 2 es que no sé como explicarlo es un brillo es como un no es un relieve no sé como explicarlo es 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 muy bueno gráficamente es muy bueno es verdad pues nada le hice varias fotos ahí creía que había alguna foto más aquí esta moneda sí que es quiet moviente es es muy bueno y aquí le hice una foto como en plan perdón aquí han pegado fuego algo este hay cosas que me gustan en plan hostia mira que paisaje más bonito y les hago fotos y aquí son las otras fotos que os decía como como sería más o menos la cámara en la que en la que veríamos en tercera persona cámara sobre el hombro jugar con Quiet en Metal Gear Online o si fuera jugable en el juego en el juego me gustó y luego aquí fijaos cuando te acercas a cierta distancia me cae unos segundos no te desahograron me imagino que ya lo habréis notado cuando te acercas a cierta distancia los elementos desaparecen pues primero desaparece el fusil frango tirador y luego desaparecería ella si te acercases un poquito más entonces en plan es aquí como diciendo aquí es como diciendo dame algo o sea está pidiendo limosna dice dame dame limosna y aquí está imaginaos que aquí está mi logo J.O.A.Grobatel y ahí diciendo es todo peta ¿no? como suscríbete y bueno aquí pues más fotos de Quiet yo corriendo under the rain I'm running in the rain alguna y otra foto porque es que me gustaba el brillo de fondo ¿veis este? el brillo aquí no sé si en la primera foto se llega a ver no ahí un poquito y tal pero el brillo de fondo es un joder la iluminación bravo al fox engine yo creo que no voy a decir bravo todas las veces que el fox engine se merece pero bravo fox engine y nada pico de aquí y Quiet a tomar por el julio pero Quiet que nos vamos y Quiet viene obviamente no es que se acerque es cuando tú entras al al helicóptero con triángulo ya llega ella y ni siquiera cuando entras al helicóptero sino que cuando te quedas quieto cierto tiempo es cuando ella llega cuando digamos se empieza a mover el helicóptero porque la máquina da por sentado que lo que quieres es irte al centro del comandadario pues ahí es cuando empieza a moverse y ella llega y ahí que pasa todo bien también la misión todo bien bueno y bueno la afinidad cuando la tienes a cero pues ella solo te mira en plan te miras y se mira aquí por lo visto pues subió un iconito de todos los que tengan que subir subió uno y tenía una nueva animación que era un poco copiosear ¿no? todo lo que hace Big World digamos vuelve la mirada que tienes cuando no tienes nada definida y pues esto ahí está como al empezar a girarse y la otra postura pues simplemente nada aquí estaba con el aire y a veces carga en tardar carga en tardar tarda en cargar y nada foto y aquí entré para ver que quería ver ah mira no hice la foto aquí entré para ver qué afinidad tenía y como digo de todos los iconitos pues tenía uno lleno y aquí pues estamos con los akapis en el zoo akapis esta fusión entre vaca, cebra y asno y una bueno y me puse a ver los chacales que caza nuestro amigo Eli estos son perros comunes de África creo que se llaman perro común de África o perro no sé qué de África es que bueno en fin es haciendo fotos con ellos con el oxo legendario aquí otra vez con los chacales bueno este es el chacal los otros son los perros de África y me llamó la atención que digo bueno acabamos ya la partida me voy a centro comandadario y hasta mañana si tú quieres llamé a Pickwood para subir al centro comandadario y me digo en fin cuánto detalle tiene Metal Gear siempre ha sido una saga que tiene muchos detalles para todo que es que cuando llamas a Pickwood en su base obviamente está muy cerca el reto está muy cerca hace mucho jaleo entonces todos los animales se alteran empiezan a correr de un lado a otro y me quedé en plan joder es que detalles por todos lados en realidad tiene mimo por todos lados y nada hice foto de eso aquí acercándome a Pickwood yéndome de del del zoológico y nada aquí quieto otra vez me fijo en todos los detalles la piel obviamente la piel es prácticamente los seres humanos prácticamente es uniforme o sea tu mismo tono de piel aquí es tu mismo tono de piel aquí como digo prácticamente obviamente las partes interiores del cuerpo pues son más claritas porque la luz del sol llega menos pero digamos que la luz perdón que la piel es uniforme pero fijaos en que la iluminación hace que sea tan diferente aquí tan anaranjado por la luz del sol aquí pasa totalmente de un tono que que llega por la luz del sol al tono digamos simplemente de la luz del ambiente azulado y vemos como justo aquí pasa de un color a otro vemos incluso el brillito ahí en la barbilla es un pedazo de motor es un es muy bravo Fox Engine otra vez y como digo no lo diré suficientes veces pues simplemente más fotos y luego aparte incluso bueno la porosidad en la piel los videojuegos ya la llevan haciendo yo creo que no sé desde la época de la generación anterior en PlayStation 2 no creo pero desde la época de la generación anterior ya vemos porosidad en la piel no es algo no es porcelana es piel entonces vemos no se verá ahí no se ve pero sí que se ve un poquito bueno justo en las tetas pero que vamos que se ve como si fuera piel si acercásemos el de forma a la cara se ve como si fuera piel y nada no mucho más que añadir a ver si aquí sí aquí en el otro a ver si ahí en la cámara no se nota pero bueno que se nota y que me gusta todos esos detalles y aquí estaba haciendo no sé qué en el Lightroid que estaba buscando no sé o me llamaron justo por teléfono y pillé la animación esta la pillé ya tarde en el caso que ella como que se estira se pone ahí y empieza a estirar un poquito y cuando estaría atento al móvil me imagino cuando miré a la pantalla estaba así justo cerré Lightroid y hice la foto pero ya medio tiempo solo hace esta foto y esta es la última foto bueno quería hacerlo rapidito tampoco para más 26 minutos pues nada la comentar favorito su función totalmente gratuita al canal y además a Twitch a Twitter a Facebook a Ash.fm para hacer preguntitas y bueno vamos a seguir con Metal Gear porque tenemos que darle mucha caña a ver si me lo acabo pronto y nada pues si os mola Metal Gear ahora los videojuegos yo espero veros en próximos videos bajas y bajos y id con Dios pa y jeje